Vuelve otra vez, vuelve otra vez Es el grito de amor que entre llanto y dolor oigo todas las noches Vuelve otra vez, vuelve otra vez Y se nota en tu voz que le pides a Dios que Él también te perdone Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor conocí la mentira? ¡Pobre de ti! ¡Pobre de mí! ¿Cuántas veces te oí sin piedad repetir? Tú naciste sin suerte Hoy ya lo ves, vuelves a mí Ofrecerme ese amor que le dio a un corazón Tres heridas de muerte Pero yo que conozco tu amor Y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor conocí la mentira? ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor? ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor? O prostu- ¿Puedo es que me ayude a confianza? ¿Cómo te voy a querer si a través de tu amor?